¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nos ponemos? Sin comentarles No, bañoso no me voy a poner ¿Seguro? Debería hacerme un café, dale, 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 se vas Así que dice Tranquilos Viejo bañoso El nombre de tu gata Buinis, no Buinis Estoy preguntando Kaiser, Kaisor, Kai ¿Cómo nos ponemos? Una pregunta esa Mañosin No, ese es Kanoti Le podemos poner a un Pokémon mañosin ¿Cómo ven? Y si vemos a alguien con cara de furro Le ponemos Fox Ponele como topecido Ventus Venti Se volvió borracho de golpe El maños Kai, Kaisor, Kaiser, Kai God Ay, me acabo de meter Al dominio de los artefactos de Yoymiya Acabo de usar una resina concentrada Y me salieron tres artefactos 538, ¿ok? Todos del set de Yoymiya Y para colmo No es ninguno repetido Está La pluma La flor Y el reloj Así que Bueno, pluma ya tengo una buena Así que Ok, esta está mejor Daño crítico Ataco porcentaje de recarga de energía Kai God Así es Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y K Ay, la flor Ahí está Vamos a poner un Kai God Así nos A ver, esta sí me sirve Así no, ¿cómo ven? ¿Les gusta? Fino, señores Vale Cambiar peinado Oh, puedo cambiar peinado de una vez Me gustaron más los nombres que dije Ahora te aguanto Te dije que los nombres esos Pueden ir para un Pokémon Este, tú Adolfo Ese es mi corte, literal Ajá No veo ese corte ¿Cómo me ibas a decir? ¿Qué? Kai No, que se te va Kai ¿Qué pasó Adolfo? Lo dejamos verde El pelo verde Así O mi tono Macri Dice Patrón Patrón ¿Alguna vez se ha teñido el cabello de algún color? No Sería bueno confirmar, ¿no? Bueno, hacer una apuesta para... Para... Bueno ¿Qué tal les...? Así sí me parezco No me le faltan unos lentes Digo, mi cabello Cuando no estoy... Todo el día así Que esté mi pelo aplastado No se me ve tan mal Toda lista Vámonos Macri Dice Se teñiría ¿No estaría mal? ¡Hala! Pues listo Este juego guarda Tu progreso en forma Toda la vez guardado En batalla La academia naranja Desde donde el alumnado crece Y madura Mediante el estudio De nuestras tradiciones más antiguas Macri Dice ¿Qué color sería? ¿Qué color sería bueno? Un color verde Sus puertas se abren ante ti Para darte la bienvenida Al mundo de los Pokémon La Waffle, hijos La Waffle Movimiento naranja Movimiento naranja Permíteme que me presente Soy Clavel Y soy el actual director De la academia naranja Paldea se distingue Por su exuberante naturaleza Y sus efectos Y extensos paraísales Macri Pink Liria Pink Liria Un amarillo ¿Quieren una meta? Cambio la meta del extensible Por... Eso Su hábitat es de lo más diverso Ok ¿Qué es esa cosita? O un caipelón Ay Dios Me quedaré pelón De todas maneras Si me piño Pueden verse en el mar Surcando el cielo Frecuentan incluso Pueblos y ciudades Los humanos O los Pokémon Mantenemos Una relación cordial Nos ayudamos mutuamente Por ello El objetivo de la academia naranja Es ayudarlos a fondo Para comprenderlos mejor En ellas se reúnen personas Provenientes de todo el mundo Dispuestas a aprender Conjuntamente Y como buenos entrenadores ¡Ojo! ¡El Tauros! Como buenos entrenadores Que son Combates Combaten con sus Pokémon Para volverse más Fuertes Fuertes Lo dijo con J Fuertes Nuestro Sí Ah Nuestro currículo Abarca diversas asignaturas Para exprimir a fondo El potencial Del hablado La academia Podrás hacer amigos Conocer Pokémon El claustro de profesores Y un servidor Estamos deseando Verte pronto En la academia Naranja Este habrá un comercial De la tele ¡Ajá! Pokémon Escarlota Ok ¿Qué son Estos Tauros ¿Eh? ¿D.E.Volucionarán? Pokémon Flamingos Para cuando Adolfo Calvo Miren nuestra casita Humilde casita Cuando sea clasificación Veremos un Adolfo Calvo Cuando toque Sergil Ok Guardando Link Lo primero que sí puedo quitarme va a ser el méndigo sombrero No me gusta el sombrero Levantarse Bien Poder El No me gusta No me gusta Tavoco El Vamos a comer El 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 Déjame, me alejo un poquito más porque a mí ya le afecta, verlo tan de cerca. No sé por qué el Genshin, a pesar de tanta explosión, luego de tantas cosas, no te afecta. ¿Y será porque ya estás acostumbrado? Yo creo que sí, emprender movimientos luego, no. Equipo caja, manual, poner motes sí, mostrar motes sí, saltar escenas, no, vibración del mando, función de rescate. ¿Quieres guardar los cambios? Sí. ¿Qué pasó? Pregunta Karnatio. ¿Pasará por la hora? ¿Cuándo te haces el que te vas? ¿Kai? ¿Eh? Karnatio te preguntó qué pasó en el grupo. Ah, ya mañana le damos al menos. De igual, no sé qué sé. Díganle que Karnatio te ataque la base. Buenos días, Kai-Koth. Ah, nuestra madre nos dice Kai-Koth. Anda, si te has puesto el uniforme y ya, y todo. Claro, hoy es tu primer día en el cole nuevo. Claro que sí. Somos niños otra vez de 10 años, como todo. O sea, a mí me hace tanta ilusión como te fijas. Pero creo que te has dado demasiada prisa, Karnatio. Justo acabando de llamar a la camilla y ya no se preocupa ya hasta la hora. Ya mañana duerman, sí, sí, sí. Ahorita vamos a jugar Pokémon. Vamos a adelantarle y mañana temprano le vamos a dar al Pokémon también. Ojo, toca nuestro... Nuestra casita. ¿Dónde está la entrada de la casa? Con permiso. Ah, miren, el director. Tiene que ser Kai-Koth. Miren, hasta el director nos dice Kai-Koth. Espero y te disculpes la tardanza del proceso de matriculación. Y que no me haya presentado como es debido por otro lado. Me llamo Clavel. Y soy el director de la Academia Naranja. El mismísimo director ha venido a visitarnos. No, no se queda en presión. Al fin y al cabo debo de serme responsable de las torpezas en las que incurro a mi academia. Tome aquí toda la documentación para los nuevos alumnos. Entrega la documentación. Wow, en una bolsa de Sears. Muchas gracias, no hacía falta que molestase. Pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Tampoco quiero molestarlo. No, lo van a meter al sótano. Lo van a meter al sótano. Cariño, me gustaría preguntarle unas cosillas. Claro que sí. Bueno. Espero que te dan falta la bolsa y el gorro. Bueno. Pasa por aquí por favor. ¿Cómo estás viendo? Chambre, muchachos. Ya valió gorro. ¿Con Y nos detenemos a fuerzas o qué? Vamos a ponerla. ¿Quieres ponerte? Sí. Vamos a ponerla. Ay, ¿por qué el gorro? El gorro está horrible. ¿Puedo ser rebelde y quitarme el gorro? Ajá. Llego de aventura. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bolsa. ¿Qué hay en la bolsa? Picnic. ¿El gorro te parece, Cod? Bueno, está todo tranquilo. Bueno, ya hay que tener todo listo. Sí, sí, sí. No les dimos tiempo. Ahora sí, no cabe duda de que eres un alumno más en mi academia. Ah. Bueno. ¿Se puede saber dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado entregarte lo más importante. Me parece más adecuado hacerlo fuera. Salgamos y sois tan a la vez. ¿Hasta cuándo crearemos el doblaje latino para los juegos de Pokémon? Me pregunto yo. ¿En qué será esto tan importante? ¿Qué te tiene que dar? Démonos prisa. Opino que se compre un gorro de esos en la vida real. La música está agradable. Me recuerda mucho al Pokémon amarillo, sinceramente. En cuestión de música, ¿eh? Nos va a dar a elegir nuestro Pokémon. Salid, pequeñines. A todo alumno que se amadrícula en nuestra academia se les entrega de un Pokémon. Así que ha llegado la hora de que elijas uno de estos tres para que sea tu compañero. Imagínense, chicos. Van a la escuela y que te den un Pokémon. No manches. Nos quedamos con el gatito y ya ponemos Winnies. ¿Cómo ven? Quaxli. ¿Cómo ven? Los tres están chidos, ¿eh? Siguiente visita. Ok. Nuestro próximo encuentro. Vale. Vale. Toma un regalado de mi parte para empezar el curso con ganas. No le entregó nada. Ah, un Smart Rotom. No manches. No manches. No hay que ir para acá. No hay que ir para acá. Sí se nota que es un mapa abierto esto, ¿eh? No sé cómo ven ustedes, pero yo ya me decidí. Me voy a quedar con el gatito. Ok. Cae de frente al último gym. Vas bajando. Ok. Pueblo Kais. ¡Ojo! Me gusta cómo corre aquí, ¿eh? Porque por lo menos en el... En el escudo sí de repente se veía algo raro, ¿no? No, 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 no. En forma de caminar. A la gatita le ponen su boini. Sí, le ponemos su boini. En si ha macho o hembra, pues que le queda. Mira, ya llegó un boini para hacer su representación. Lo único que no me gusta es mucha libertad. El Pokémon... ¿Eres el entrenador de los peques? No, todavía no. Nada más haré de uno. No, Kai. Mande. Chama, voy a dormir. Te dejo acá. Dale pues, Fox. Descansa. Estica acá a las 5 de la mañana. Dale, dale, dale. Me estoy muriendo. Él fue Coco con su manzana toda calcinada. Chama. ¿No quieres cerrar el Discord? Es momento de elegir, chicos. El pato o el gato. Ciertamente, no te has dormido en los laureles. Director, no me diga que... En efecto, este es Sky God. Mira, ahí está el profesor. Yo tengo las 12. Yo las 2 apenas. El nuevo alumno que se incorporó hoy a la academia. Ya sabía yo. Y encima somos vecinos, ¿no? Sí. Así que tenía mucho conocimiento por conocerte. Me llamo Mencia. ¿Por qué le ponen estos nombres? Mencia. Estás bien Mencia. Es que qué feo nombre le pusieron a ella. No manchen. Esta es mi casa. Aunque ahora vivo en la residencia de la academia. Mencia. Es un placer conocerte, vecino. Vamos a ser buenas migas. ¿A que sí? Le voy a poner no. Ya me caes bien. Vamos a ser chill. Vamos a ser agradables sujetos. Mencia. Además de ser la delegada de los estudiantes, es una entrenada magnética que incluso ha alcanzado el rango de campeona. Y si no hay nada que me guste, que un buen combate porque me luchamos una hora o qué. No hace falta precipitarse. Visto que vais a ser compañeros de clase, tendréis todo el tiempo. Tiempo del mundo para enfrentaros y conoceros mejor. Bueno, espera. Vamos a estar en la misma clase. Te vas a hartar de combatir contra mí. Avisado quedas. Bueno. Por lo menos es una rival que tiene como objetivo siempre estar combatiéndose. Me gusta. ¿Sabes qué vamos a elegir de compañeros? Sí. Vamos a elegir al gatito. Gatito Kun. Miren esos píxeles. Sí. Nos quedamos con él. Se va a llamar Winnie's. Sí. Vamos a ponerle Winnie's. No vas a hacer para cuando le pongamos a uno baños. Winnie. Ahí está. Se queda como Winnie's. Winnie Berta. Listo. Ya tenemos a nuestro primer Pokémon. Perfecto. Al siguiente le vamos a poner... Kanoti. ¿Cómo ven? O de quien estén aquí en el chat va a ser a Borguesa. Ya no habrá más Pokémon para llamar a los mañosos. Así que has elegido a Sprigatito. Pues te pega un montón. La verdad seguro que formáis un equipo increíble. Vamos a ver. Uy. Espero que sea rival realmente. Tenía otro Pokémon en el que cuidar. Pero ahora me gustaría empezar a crear a uno nuevo par de Kaigo. Ok. Es un sentimiento admirable desde luego. Ok. Va a iniciar con uno. Mime que se lleva el de fuego. Porque me... Ay. No sé. Es que esto lo hace muy fácil. Fácil entre comillas. Combate contra ella. O sea. Eso no me gusta mucho Eso lo han hecho desde qué generación Creo que desde la Tercera Ah no, desde la Sexta Ok Va a ser un combate de lo más productivo Ya verás Pero la demencia te desafía Quaxim Es tu primer combate Así que quiero que te lo pases genial Vamos a bailar un gorro Porque realmente no es un primer combate He hecho los deberes Ahí está Un nado Ahí está un nivel 6 Caray, qué bueno eres Has ganado 300 Siento que algunas transiciones Como que las ha hecho medio mal Tiene más maña de la que me imaginaba Vamos a volver Vamos a echar otro combate Quiero probar una táctica diferente ¡Ey! Creo que están agotados No me había tocado doble combate Perdóname No echaremos la revancha Confírate que como entregadora con rango de campeona Le enseñarás todo lo que tenga que saber Por supuesto Ya la Pokédex ya cualquiera la tiene Entonces pues bueno Le han quitado esa magia a la Pokédex En mis tiempos la Pokédex ya no eran más que cuadernos que íbamos rellenando la mala El encuentro con los Pokémon sigue resultando una experiencia igual de maravillosa Ok No contaríamos Muchas gracias Bueno vámonos Tú vienes conmigo Pobre Fucuoco Que la verdad ya hizo evolución y no me gustó nada También con la Pokédex Un Dance salvaje ha aparecido Ya se van todos Yo creo que lo vamos dejando para Hacer el primer capítulo corto yo creo del juego Y a los demás los Mañana temprano le daré Porque ya igual ahorita ya por El... Cómo es el juego Ya ahorita ya me afecta un poquito la vista Nuestra madre Hola cielo Así que ven Te voy a acompañar hasta la academia Pues llegamos a la academia Y ahí nos dejamos Es que yo mañana no voy a salir en la noche Entonces pues es lo más seguro que Que haga el stream temprano Bocadillo Ok Cinco puciones Ok Dale Podemos ir a Como va para descansar Como en todos los juegos Pues yo creo que más o menos algo así Este mi buen amor Bienvenido al sendero de Kais Se imaginan que ahorita me sale un shiny Yo me vuelvo loco 5 pokeballs Pues no te vayas a quedar pobre Bueno Arañazo Yo creo que con uno más No se muere Chancelé lo mate Gracias Muchas gracias Hay algo Un pokeball Un revivir Puedo sacar a mi pokemon Uy, se quedó nada Se quedó un pixel Cajas Ok Fletching No está tan mal para ser segundo pokemon Bueno, vamos a hacer la mecánica de capturar todos Vamos a buscar siempre capturar Vientos Capturamos El lechón no lo voy a usar Por lo cual, este Solo lo voy a capturar Bueno, nada más Eh Si, las Las Necesito Necesito Si están un poquito de Fs, eh No sé qué es No sé qué es No sé qué es Otro gruñido ya Otro gruñido ya Otro gruñido ya Otro gruñido ya Bueno, vamos a capturar Otro gruñido ya Otro gruñido ya Otro gruñido ya No me dio ni Ni me dio chance en elegirle Pero bueno Ok, esta araña está chistosa Teotrago Tarun Tarun Tila Se ve que es el... Bicho regional Un Notíalo. Salvaje ha aparecido. No. Notíalo. Esto va a ser hasta el domingo. Ya empezó el 24 horas. No. Estamos haciendo registro de Pokedex. Notíalo. Dice. Ojalá más gente tuviera el Team Gigantes aparte de Tikai. Estábamos pensando en que tú te fueras con suicida del King. Notíalo. Dice. Para matar a varios ocupamos ese Team. Notíalo. Dice. A que torre. A la principal. Veo que no es tan fácil el hacer el... El combate rápido, ¿no? No es tan sencillo. Notíalo. Dice. Dice. Palacio, ni intentar le nos van a hacer popo incluso a suicidas. No, a ese suicida... Si no vas a poder poder derrotar con un King... ¿Hay uno? ¿Quién? No, tíalo. Dice. Todo el palacio tiene Team Ragnarok, por eso mejor ni moverle. No, tíalo. Dice. Uy, niñas que parecen de 10 años. 8 años, pero tienen 10 años. Le damos el... el sándwich. Un... wizardnaath. Salvaje ha aparecido. No, tíalo. Dice. Lo peor es que Suicidas no funciona en centro de mando por el Drone Verde. Eso es lo que les estaba diciendo también. Un... dios... salvaje ha aparecido. ¿Qué le pasaste? No, tíalo. Dice. Amoresa no llevo Team Gigante, ¿verdad? No, tíalo. Dice. Digivolución. Digivolución, sí. No, tíalo. Yo creo que lo vamos a seguir porque si no como rayos vamos a salir de aquí. No, tíalo. Dice. No, tíalo. Dice. No, tíalo. Dice. ¿Es una remasterización o a Pokémon le maman las cuevas oscuras? ¿Es una remasterización o a Pokémon? ¿Es una remasterización o a Pokémon? ¿Es una remasterización o a Pokémon? Por algo vino a este cuate aquí. ¿Y si avanzas? Golpe roca, usó. No tíalo. Dice. Ese Pokémon es Dance buscado el vicio. Uy. Un Poundoom. No, que le quieres desear a la Winnie's. ¿Cómo? Tinta. 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 este es en este chile dice se culearon a winis ok, córrele, córrele esos honses no pueden correr digo saltar no tíalo dice tú y tus cositas me pelan el pescuezo dice que controla un poco de imagen si no lo cuentas, ¿verdad? dice, ¿canzó? ok, menuda pasada que te has marcado antes dice eso le pasa a Fox después de darse autoamor yo creo que sí es evidentemente de qué le ha sido ¿no? meteoros lanza rayos lanza rayos de forma de estrella que nunca que no falla nunca no tíalo no tíalo bueno chicos yo creo que lo voy a dejar acá para que no haya tanto problema este ya mañana le damos otra vez y pues bueno este yo voy a hacer raid y para lo que sería el video pues bueno muchas gracias a todos los que vieron el videito espero que se haya pasado muy bien y nos vemos mañanita con más ahí sabemos este subiendo los videos voy a estarlo subiendo lo más pronto posible ahorita se lo voy a descargar casi como termine y pues bueno espero que se haya pasado muy bien y nos vemos hasta la próxima sale y y y y Gracias por ver el video.